TOP 5 VEHICLOS BLINDADOS MÁS PODEROSOS DE LA INDIA Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a los 5 blindados de combate más poderosos actualmente en servicio en las fuerzas militares de la india, y bueno sin más empezamos con el TOP, a ver que opinan 5 Blindado 8x8 Tata Kestrel WAP El Tata Kestrel, también conocido como WAP, plataforma blindada con ruedas, es una familia de vehículos blindados de transporte personal desarrollado por Tata Motors Limited en la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de RDO de la India Fue desarrollado para reemplazar los antiguos BMP y APC de la era soviética en servicio con el ejército indio El primer lote de blindados Tata Kestrel se incorporó al ejército indio el 12 de abril de 2022 El desarrollo del vehículo blindado de ruedas Amfibio WAP 8x8 se tomó para proporcionar una plataforma común para varios tipos de vehículos como APC, armados con ametralladoras de 12,7 milímetros o lanzaranados automáticos de 40 milímetros controlados remotamente vehículo de combate de infantería armado con un cañón de 30 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros tanque ligero equipado con un cañón de 105 milímetros vehículo de puesto de mando, ambulancia, plataforma de propósito especial, portador de mortero de 120 milímetros y vehículo de guerra NVQ El Kestrel está diseñado para la guerra moderna teniendo en cuenta la capacidad de supervivencia de la tripulación la protección contra el fuego de armas pequeñas, la movilidad y la protección contra explosivos improvisados El vehículo es propulsado por un motor de 600 caballos de fuerza que le permite mover sus 25 toneladas de peso a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en carretera y de kilómetros por hora navegando en el agua El vehículo tiene una tripulación de tres, conductor, comandante y artillero y transporta a nueve soldados al campo de batalla 4. Vehículo de combate de infantería BMP-2 Sarat El BMP-2 Sarat, carruaje de la victoria en hindú es la versión india del BMP-2 soviético construido bajo licencia en el país El primer vehículo, ensamblado con componentes suministrados por KVP, estuvo listo en 1987 y hasta el año 2002, India ya había fabricado localmente 1.200 detros blindados en diferentes versiones entre ellos, ambulancia blindada, versión sin cañón y con capacidad para 4 camillas blindado de reparación, provista de una grúa hidráulica blindado de reconocimiento para ingenieros Esta versión no posee cañón y está provisto de equipamiento especializado Blindado de reconocimiento NBC Vehículo cazatanques Esta versión no lleva cañón y está equipado con seis misiles antitanque NAG Blindado de defensa aérea Esta versión lleva tres misiles antiaéreos AKASH de 27 kilómetros de alcance Vehículo blindado de exploración radárica Esta versión posee un radar 3D multifuncional y trabaja en conjunto con la versión antiaérea Vehículo porta mortero Esta versión lleva un mortero de 81 milímetros y 108 proyectiles para empleo inmediato Además monta una metralladora de 7,62 milímetros para defensa cercana Pero la versión más numerosa es la versión vehículo de combate de infantería IFV Armado con cañón de 30 milímetros y cuatro misiles antitanque NAG Tiene capacidad para transportar a siete soldados con equipo completo Es un vehículo totalmente anfibio Tres Tanque principal de batalla Arjun El Arjun es un carro de combate tercera generación desarrollado por DRDO para el ejército de la India En la década de 1970 India desea desarrollar su propio tanque principal de batalla y de esta forma dejar de depender del mercado internacional El proyecto fue llamado MBT-80, carro de combate principal de los 80 En 1984 se da a conocer el trabajo en los primeros prototipos y en 1985 son mostrados públicamente En 1996 India inicia su producción en serie denominados Arjun MK-1 De los cuales se iban a fabricar entre 100 a 200 unidades durante los próximos cinco años Pero los primeros tanques de producción en serie empezaron a presentar una serie de fallos técnicos Después de un proceso de mejoras la producción en serie se retomó en el año 2000 Los nuevos tanques fueron denominados Arjun MK-2 Pero su producción fue paralizada en 2004 Estos constantes retrasos hicieron que el pedido inicial de 1.500 tanques Arjun se redujera a solo 122 unidades Los indios resignados y aceptando que su tanque que llevó tantos años de desarrollo Y en el cual invirtieron tanto tiempo y dinero resultó en un fracaso Adquieren en 2006 en Rusia una licencia de producción del tanque T-90S Denominándolo localmente como T-90 Brishma El Arjun es un tanque pesado de 58,5 toneladas de peso Que propulsado con un motor de 1.400 HP Alcanza una velocidad máxima de 70 km por hora y una autonomía de 450 km Está armado con un cañón estrellado de 120 mm conectado a un corredor automático Que le permite tener una cadencia de tiro de 6 a 8 disparos por minuto El armamento secundario es una metralladora coaxial MAJ de 7,62 mm Y una metralladora pesada NSV de 12,7 mm Los datos del blindaje del tanque están clasificados Tanque principal de batalla T-72M Ajeia El T-72M Ajeia es una versión del tanque soviético T-72M1 diseñado para la India Fabricado en la India El tanque se basa en el T-72M1 pero reemplazó gradualmente algunos subsistemas soviéticos Por otros producidos en la India A finales de la década de 1970, India estaba buscando un proveedor para adquirir un total De 2.000 tanques principales de batalla En 1978 recibieron propuestas de Francia y Gran Bretaña Pero ambas propuestas no satisfacieron los requerimientos de la India Y en 1980 la Unión Soviética ofrece la versión mejorada de su tanque T-72 Denominado T-72M1 La cual es aceptada y se empieza a fabricar en India en 1982 Fabricándose un total de 2.418 tanques T-72M Ajeia Mientras que los tanques eran fabricados India compró un lote de tanques T-72M listos para usar de la Unión Soviética El T-72M Ajeia está armado con un cañón principal 2A46 de 125 milímetros Integrado a un carregador automático El armamento secundario comprende una metrallora coaxial PKT de calibre 7,62 milímetros Y una metrallora pesada NSV de calibre 12,7 milímetros Montada en el techo del tanque El motor T-780HP del T-72M1 fue cambiado por un nuevo motor de 840 caballos de fuerza Lo que le daba al tanque una velocidad máxima de más de 70 kilómetros por hora Y una autonomía de 500 kilómetros En la versión T-72M Ajeia se le agregó al tanque blindaje reactivo y lanzar nada de humo En 2021, India lanzó una licitación internacional para adquirir 1.700 nuevos tanques que reemplacen en el servicio a los T-72M Ajeia Pero por el momento, India no ha seleccionado ningún nuevo tanque Por lo que el T-72M Ajeia seguirá en servicio por lo menos 5 o 10 años más 1. Tanque principal de batalla T-90 Brisma El T-90 Brisma es una evolución directa del tanque T-90S de fabricación rusa Es el tanque de combate principal más moderno en servicio en el ejército de la India La India comenzó a fabricar su propio modelo con asesoría rusa en la variante conocida como T-90 Brisma Donde sistemas críticos de puntería, miras y de navegación han sido reemplazados por modelos de sistemas similares de fabricantes occidentales Tanto de manufactura francesa como de producción israelí Su cañón es una variante mejorada del 2A46M1 hecho bajo licencia Y la metrallora PKT ha sido reemplazada por la metrallora P-Chenech calibre 7,62mm Su blindaje reactivo se cree que es similar al CONTAC-5 que usa el T-90S pero hecho en una planta local El T-90 Brisma tiene un motor de 1.000 caballos de fuerza Lo que le permite mover sus 46,5 toneladas de peso a una velocidad máxima de 65 km por hora Con una autonomía de 500 km El ejército de la India opera actualmente un total de 1.025 tanques T-90 Brisma Y estos son a opinión personal Y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 5 mejores vehículos blindados actualmente en servicio con las Fuerzas Armadas de la India Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta que otros vehículos blindados tiene las Fuerzas Armadas de India Que no fueron mencionados en este video y tu opinión con respecto a este tema No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video